Buenas dimonis ya tenemos aquí el vídeo del capítulo 3 de la reina roja y ya os aviso quedaros hasta el final bueno hasta la mitad porque tenéis una sorpresaza una sorpresaza la 21 de mayo tenemos tres obreras una es la que nació en el vídeo anterior y las dos pupas que le rodeaban pues mira ya son hormigas y a 26 de junio las dejé descansar sin molestarlas solo miraba pues eso que le estuviera agua la alimente y pensé voy a grabar pues en el forrajeo les puse semillas de chía y una runner congelada que la llevarán adentro y madre mía como se están poniendo las botas con ella hasta la reina come menudo susto se ha llevado cuando destapado por lo que veo son ya bastantes obreras que haya contado así por encima hay unas 15 o 16 muchas de ellas acabas de nacer que por eso son tan claritas color café con leche así se ven marroncillas uy y eso que han pegado ahí eso que es es por dentro no se parece una semilla de chía mojada no se estaré alerta y a 7 de julio vamos a destapar a ver que nos encontramos un bola pero que es esto tan negro son las semillas de chía menudo susto que me lleva bueno bueno pero ahí veo un montón de obreras algunas nuevas con poliformismo que son más grandes que las luces y un montón de prole en camino madre mía y ese que pillaba la reina bueno que se va de plano no hay manera de pillar la odios y eso que son son huevos en serio igual a por si hay un montón venga y también se los llevan han salido de plano a ver si es que entre todos podemos contar cuántas obreras tiene entre las que salen y las que entran es que me descuento cuando ya son tantas ya ni no lo sé pues el secreto para que avancen así de bien es no mirarlas dejarlas tranquilas sobre todo en fundación para que la reina se sienta segura y en todo momento pues eso sin molestias ni sustos y en que se centre pues en lo que ella sabe hacer y en lo que debe hacer que es poner huevos para sacar adelante la colonia ahora sí ahora sí que se ve la reina ahí se ven esos colores rojizos en la cabeza en el tórax que se le llama mesosoma y en el gaster o culaso porque madre mía menudo culaso kardashian que tiene esta señora majestad y es que no me extraña que se ponga ahí su vida en la pared porque es que tiene el suelo del hormiguero alicatado de larvas y pupas pero no me digáis que no es bonita bonita con esos colores he donado unas cuantas así de rojas y en los grupos de telegram nos vamos contando los avances y os avisé que tenía una sorpresa para vosotros verdad pues ahí va atentos y ¡Bua, bua, bua, bua! No os podéis llegar a hacer una idea de lo feliz que me va a hacer regalaros un vale de 200 euros para gastar en la tienda de Andimension. Me da miedo contar todo lo que me he gastado ya allí, pero esta noche van a caer forrajeos, que ya los tengo agregados al carrito. Solo está a la espera de que lleguen las 12 de la noche y se haya día 12 para que empiecen las rebajas. Con motivo del segundo aniversario de la tienda, Andimension tira la casa por la ventana y hace unos descuentos brutales. Del 12 al 16 de julio, os cuento. Hacen un 21% de descuento en todos los productos de la tienda, un 3x2 en kits de inicio y un 30% de descuento en forrajeos. Los códigos de creadores de contenido no funcionarán durante el aniversario. Si nos quieres ayudar con el canal, tendrás que hacer el pedido desde nuestro link. Os lo dejaré en el cajetín de la descripción. Y aprovecho este vídeo también para dar las gracias a todos los que han usado nuestro código en compras anteriores. Sinceramente y de corazón, muchísimas gracias. Vamos a por el sorteo. El sorteo es un vale de regalo de 200 euros para gastar en la tienda Andimension. Los requisitos. Pueden participar todos los residentes en Europa, cuyos países o estados sean miembros de la Unión Europea y no tengan aduanas. Consulta si tu país está en la lista de envío. Escribir en comentarios la palabra participo con el hashtag delante. O sea, hashtag participo, porque así cuando yo haga el sorteo, en riguroso directo como siempre, podré filtrar los comentarios entre los que participan y los que no. También podéis decir en qué gastarías estos 200 euros en productos y qué especie de hormiga podrías vivir ahí. Otro requisito, seguir a Andimension en Instagram. Os dejaré el enlace en el cajetín de la descripción. Y como no, estar suscrito a mi canal, que se agradece mucho y así me ayudas a crecer. Y creo que no me dejo nada. Bueno, intentaré poner subtítulos en este vídeo en diferentes idiomas, dado que es un sorteo europeo, en inglés, francés y bueno, seguro que tendrán que ayudarme mis hijos con el inglés. Pondré las bases en el cajetín. Mucha suerte a todos y hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!